Imagina esto. Estás mirándote al espejo cuando de repente algo atrae tu atención y te hace voltear la mirada. En ese instante, viendo de reojo, te das cuenta de que tu reflejo se ha quedado completamente inmóvil. Te miras otra vez, pero algo está mal con tu reflejo, como si se tratara de una persona completamente diferente. Esta idea estuvo presente en diversas culturas a través del mundo. Algunas civilizaciones creían que nuestros reflejos eran en realidad criaturas de otro mundo, aprendiendo poco a poco a imitarnos para después salir del portal del espejo y usurpar nuestro lugar. Los espejos han sido considerados objetos con alto valor espiritual. Eran usados en rituales de adivinación, comunicación con los dioses e invocación de otros seres celestiales. ¿Por qué estos objetos han atrapado tanto nuestra imaginación a lo largo de la historia? Alrededor del año 600 antes de nuestra era, los espejos ya eran usados en la civilización maya. En un principio solían hacerse con pedazos de metal, pero al pasar el tiempo se comenzaron a fabricar a partir de trozos de obsidiana, una piedra volcánica bastante común que puede ser pulida para ser completamente reflejante. Estos espejos negros se consideraban muy valiosos tanto material como espiritualmente, por lo que solo los miembros de la élite podían tenerlos. Entre los mayas, los espejos eran usados para comunicarse con entes de otro mundo. Se creía que del otro lado del espejo se encontraban el reino de los dioses y otros seres sobrenaturales. También eran usados como instrumentos para las artes adivinatorias. Se cree que los sacerdotes mayas los usaban en rituales para predecir el futuro. Esta práctica continuó algunos siglos después en la cultura mexica, en la cual los sacerdotes usaban espejos para conjurar visiones y profetizar el futuro en rituales religiosos. Para ellos, los espejos negros también podían ser usados para comunicarse con el reino de los muertos, al que llamaban Mictlán. Se decía que del otro lado, los dioses usaban un espejo para comunicarse con los soberanos mexicas y darles órdenes. Estos instrumentos estaban especialmente conectados con Tezcatlipoca, el dios de la obsidiana y la hechicería, cuyo nombre significa espejo negro. Se creía que él mismo tenía un espejo que le permitía ver dentro de los corazones de los humanos. En su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, el fraile Bernardino de Sahagún describió ocho señales y presagios que aparecieron antes de la llegada de los españoles a América, tal cual habían sido relatados a él por los mexicas. El séptimo presagio cuenta cómo unos cazadores atraparon un pájaro muy extraño, el cual no solo era completamente negro, sino que tenía una frente completamente pulida y lustrosa, y cuando se lo llevaron al emperador Moctezuma, éste tuvo visiones proféticas. La séptima señal fue cuando los cazadores de aves del agua cazaron un ave parda del tamaño de una grulla, y luego fueron a mostrársela a Moctezuma. Esta ave tenía en medio de la cabeza un espejo redondo en el que se podían ver el cielo y las estrellas. Cuando Moctezuma miró en él por primera vez, se llevó un gran susto, pero la segunda vez pudo reconocer unas figuras humanas, una multitud de personas marchando, todos armados y encima de grandes animales de cuatro patas. Poco después de la caída del Imperio Azteca, Hernán Cortés envió regalos provenientes de México a la Corte Real Española, entre los cuales había unos preciados espejos de obsidiana, y se volvieron muy codiciados entre la aristocracia europea, ya que el rumor de sus cualidades espirituales se corrió rápidamente entre nobles y académicos. Uno de estos espejos terminó en manos de John Dee, el filósofo y astrónomo ocultista de la Corte Real inglesa, quien era devoto del arte de la adivinación y de la comunicación con seres angelicales. En el siglo XV había muy poca distinción entre la ciencia y el ocultismo. La astronomía estaba entrelazada con la astrología, y la química era sinónimo de alquimia. A mediados del siglo, John Dee escaló rápidamente hacia la cima del mundo académico inglés, y pronto fue nombrado asesor científico de la realeza. Una vez que tuvo en sus manos uno de estos codiciados espejos negros, Dee comenzó a usarlo en sus investigaciones del mundo de los espíritus, en las que trabajaba arduamente para convocar visiones de ángeles y comunicarse con ellos. Según él, los ángeles describieron el orden del cosmos, le dieron predicciones del fin del mundo, e incluso le enseñaron el lenguaje enoqueano, el cual usaban los seres celestiales para comunicarse. Para él estos rituales no eran mágicos, sino completamente religiosos. Sin embargo, quien trabajaba con él estaba completamente convencido de que los espíritus que se conjuraban en el espejo no eran ángeles, sino demonios, por lo que vivía aterrado, suplicándole constantemente a John Dee que terminara con las sesiones de invocación. Gracias a su actitud y a sus investigaciones esotéricas, Dee logró acumular una gran cantidad de enemigos en un corto tiempo, y poco después de la muerte de la reina de Inglaterra, perdió todo patrocinio, su casa y librería fueron saqueadas, y fue expulsado de la corte real. Como en las culturas mesoamericanas, en la Grecia antigua también era común usar los espejos para predecir el futuro. A este ritual se le conocía como catoptromancia, en el cual el espejo pendía encima de un cuenco lleno de agua a la luz de la luna. Entonces, viendo los reflejos que se creaban entre el agua y el espejo, se podía presagiar al futuro. Si por alguna razón el espejo se rompía durante el ritual, significaba que el vidente moriría en poco tiempo. En la antigua Roma, existían videntes a los cuales se les instruía desde muy temprana edad en las artes adivinatorias y hechicería con el uso de espejos. Según el texto Historia Augusta escrita en el siglo IV, el derrocamiento y asesinato del emperador romano Didius Julianus fueron profetizados por estos jóvenes videntes con el uso de un espejo. Julianus estaba lo suficientemente loco como para realizar una serie de ritos con la ayuda de hechiceros, con los cuales planeaba disminuir el odio de la gente o apaciguar la ira de los soldados. Y así, los hechiceros de ojos vendados sacrificaban personas, mientras cantaban canciones acrílegas frente a un espejo y recitaban encantamientos en su cabeza. Y en este acto, un muchacho pudo ver la llegada de los enemigos y el derrocamiento de Julianus. Otro de los videntes más conocidos en la historia era Nostradamus, quien también usaba los reflejos de un cuenco de agua y entraba en un estado de trance para profetizar el futuro, escribiendo crípticos poemas en los cuales describe eventos que estaban por ocurrir. Por mucho tiempo se ha especulado que nuestro propio reflejo inspiró la idea del alma humana, pero esta idea también trajo consigo una nueva preocupación. Tu alma podría desprenderse del cuerpo, o peor aún, ser usada por alguien más. Los antiguos romanos creían que ver nuestra imagen en espejos o en cualquier superficie reflectante eran una prueba del alma humana, y que debían tratarse con cuidado o algo terrible podía suceder. Incluso se podía perder el alma por completo. Esta creencia inspiró la idea de que al quebrarse un espejo se tendría mala suerte y desgracia por varios años, ya que se podía desprender el alma del cuerpo y dejarla a la deriva. Esto podía ocurrir frecuentemente, porque para ese entonces los espejos solían fabricarse de vidrio cubierto con hoja de oro, lo que no solo los hizo muy bonitos, sino también quebradizos. Según ellos, el cuerpo y el alma tardan siete años en regenerarse, por lo que después de este periodo todo volvería a la normalidad. Pero si se quería evitar pasar siete años en desgracia, uno podía pulverizar los trozos de espejo para que ya no reflejara más, o enterrar los fragmentos en suelo sagrado. En muchas culturas a través del mundo existe la costumbre ancestral de cubrir los espejos en las casas donde alguien está por morir, ya que se cree que el difunto puede confundirse y cruzar hacia el espejo, donde quedaría atrapado. Según la mitología de la antigua China, los reflejos en el espejo no son reflejos realmente, sino unos seres demoníacos de un mundo alterno. Se decía que estas criaturas nos imitan para aprender nuestro comportamiento y las sutilezas de nuestros movimientos, y que, cuando aprendían lo suficiente, emergerían del otro lado del espejo para usurpar nuestro lugar en este mundo. Se decía que había una jerarquía de demonios que habitaban el mundo alterno. Aquellos encargados de imitar nuestras acciones y aprender nuestro comportamiento eran el rango más bajo. El siguiente tipo de criatura eran los guardianes, quienes eran los encargados de cuidar los portales del espejo, y se les podía reconocer porque despiden una luz muy tenue y delgada. Encima de ellos había otros demonios más poderosos que no se podían percibir a simple vista. Ellos eran portadores de la guerra, y sus habilidades cambia forma les permitían causar una violencia y destrucción inimaginables, una vez que tuvieran acceso a nuestro mundo. El diplomático y académico de estudios chinos Herbert Giles escribió una serie de registros históricos sucedidos en el año 2697 antes de nuestra era, cuando estas criaturas salieron masivamente del portal del espejo y desataron un ataque a gran escala sobre nuestro mundo, comenzando por devorar a sus contrapartes humanas. La invasión fue finalmente repelida cuando el alquimista y emperador Huang Di desarrolló una trampa alquímica que atrajo a las criaturas y las encerró del otro lado del espejo, una vez más. Sin embargo, él advirtió que la prisión no permanecerá para siempre, y que los demonios pueden regresar algún día e intentar tomar nuestro mundo nuevamente. Un día sacudirán su letargo mágico, los primeros en despertar serán los guardianes. En el fondo del espejo percibiremos una línea muy tenue, y el color de esa línea será como ningún otro. Después, irán despertando las otras criaturas, gradualmente diferirán de nosotros y dejarán de imitarnos. Romperán las barreras de vidrio o de metal, y esta vez nos serán vencidas. No sabemos si esto vaya a suceder, o si ya sucedió y los usurpadores del otro lado del espejo ya caminan entre nosotros, pero estas no son más que historias antiguas. Nadie sabe dónde la verdad empieza, o dónde termina. Este video surgió porque varios de ustedes escribieron historias de entes y portales del espejo en el video de Maras. Muchas gracias por su ayuda. A veces algunas de las imágenes que compilo terminan sin usarse en los videos, pero si les da curiosidad pueden darse una vuelta por mi cuenta de Instagram. Ahí posteo algunas de ellas, e incluso pistas de mis próximos videos. ¿Qué historia quieres ver la próxima vez?